El secreto. Buen día, Daniel. ¿Qué tal estáis? Buenas días. Buenos días. Queríamos saber su opinión en relación con el accidente del Malaysia Airlines. Las autoridades de Malasia afirman que el avión se encuentra en el sur del Océano Índico. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es cenirnos a los hechos comprobables, y cualquier otra cosa son conjeturas, y en el mundo de la investigación, igual que en el mundo del tribunal de justicia, conjeturas tienen muy poco validez y no están admitibles en el juzgado. Empezamos por el final. Para que sepáis, en el mundo del espionaje, coincidencias no existen nunca. Existen operaciones bien hechas o operaciones mal hechas. Punto. Ahora, pasando de las conjeturas, y vamos directamente a los hechos comprobables, de hecho, que nadie en el mundo entero están hablando y pasando por altas cosas muy, muy importantes. Para saber qué pasó con el avión, es imprescindible saber quiénes fueron los pasajeros. Y mirando en la lista, a mí me llama muchísimo la atención nombres de tres pasajeros. Bueno, ya son cuatro, pero tres de ellos son Leisheng, Li Zheng y Liu Jing de la Universidad de Tsinghua en Beijing. Seguramente estos nombres no dicen absolutamente nada a nadie, salvo a unas pocas personas en el mundo que saben de lo que están hablando. Pero estos nombres, vivos o muertos, van a cambiar el mundo. ¿Sabes a quién se dedican estos tipos de personas? Son las personas que acaban de patentar un patente que es de transformador de metales líquidos. Patente es ARXYV2.1402.1727. La fecha del patente es 30 de enero de 2014. Vuelvo a repetir, este patente va a cambiar el mundo. Se trata de máquinas líquidas en la creación de los robots blandos. Es decir, los campos eléctricos pueden transformar metales líquidos de una forma u otra. Yo no sé si acordáis de la película Terminator 2, el juicio final, donde el Arnold Schwarzenegger que era el Terminator viejo bueno y había otro que se llamaba T-1000, que es un asesino robótico con un endoesqueleto de metal líquido que asumía la forma de cualquier objeto. ¿Os acordáis esto o no? Sí, 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 perfectamente. Bueno, la naturaleza líquida hace que sea inmune a los ataques de balas e impermeable a los daños mecánicos en general. Y estamos a unos 10 años que esta fusión de hombre y máquina se hace realidad. Y estos chinos que yo mencioné antes, Leijian, Zijian y Yujing, de la Ocea de Jinghua en Beijing, sugirieron que este tipo de transformadores de metal líquido podrían en la próxima década auto-ensamblarse en robots blandos, incluso ser implantados en el cuerpo humano, dado que la alianción de galio, indio, selenio, es lo que básicamente son metales que iban a utilizarlo para esos robots blandos, es biológicamente benigno. Es decir, que estamos como seres humanos, ahora mismo, viviendo en la cúspide del cambio generacional más grande en la historia del mundo, y que la generación de nuestros hijos, los niños que hoy día tendrían entre 15 y 20 años, es la última generación de 100% seres humanos dentro de la Tierra. A partir de nuestros nietos van a ser transhumanos, posthumanos, hombres máquinas, cíborgs, seres que no son 100% humanos, debido a toda la revolución en biología sintética. Y estas son las cosas que este patente de semiconductores, que fue aprobado por la Oficina de Patentes de Estados Unidos cuatro días después de la desaparición de este vuelo. Lo más interesante de toda esta historia, la gente es que están hablando de si el avión se estrelló, si la gente está muerta, si están vivos, si el avión subió a 41.000 pies, para desprovisionar la cabina. Todas esas son conjeturas. Lo que sabemos es, volviendo a que tenemos que saber hechos comprobables, que uno de los socios de esta empresa, digamos, o socios en este proyecto, era Baron Jacob Rothschild, una familia bionaria judía alemán, y con la desaparición de estos chinos propietarios de este patente, Jacob Rothschild se convierte en el único propietario de este importante patente. Pero esto no quiere decir que este tipo es responsable del asesinato, de toda esta gente. Otra vez volvemos conjeturas, fuera. Teorías de consideración, fuera. La realidad es, quien sea en esta historia está involucrado, para que un proyecto de esta fusión hombre y máquina fútbol funcionara, necesitan las cabezas pensantes y los genios, que son capaces de llevar a cabo este proyecto. Y es decir, estos chinos que estaban en este avión, no sé dónde están, pero lo que sí que es cierto, si ellos están muertos, este proyecto no puede seguir adelante, porque necesitan a estos genios para ponerlo en pie. Y entonces, si este es el caso, entonces proyectamos este pensamiento o conocimiento un poco al futuro, si estos están muertos, este proyecto está muerto también. Y dudo muchísimo que una cosa, que va a cambiar para siempre, la humanidad en sí, permitiría que estos chinos estarían muertos. Y entonces, si no están muertos, ¿dónde están? No tengo ni idea. El gobierno de China está investigando porque el gobierno de China sí que entiende. Hay varios juegos aquí. Es decir, hay la información que sale en los medios para los borregos de turno, que son 99,9% de la población mundial, las personas que básicamente no sirven para nada, no entienden lo que está pasando en el mundo, y les absolutamente da igual en tres semanas, después de cincuenta o cien teorías de conspiración, pasarán a otra temática porque en ese mes se cansarán de escuchar lo de vuelo a Malasia. Y entonces, y hay otros juegos que van mucho más allá, por encima de los gobiernos. Y estos juegos, ahí donde sigamos jugando, digamos, la historia del mundo entre poderes o sociedades secretas, que sea el gobierno americano, ruso, chino, estos a estos niveles supranacional, entienden el juego. Lo que pasa es que esta información no sale y no puede salir. Y por eso los medios de comunicación de masa, sobre todo grandes medios de comunicación de masa, no están sacando esta información, aunque si lo tengo acceso yo y lo encontré esta información, New York Times de este mundo, de los CNNs, también fácilmente puede llegar a este acceso, pero no les interesa porque ellos forman parte de la élite mundial. Y ahí está la clave de toda la historia. ¿Quiénes son los pasajeros? Y una vez que sepamos quiénes son, ahí podemos empezar a investigar dónde están. Pero no al revés. Buscando el avión, primero, para saber lo que pasó con los pasajeros, es la forma más clásica de desinformación del mundo del espionaje. ... ... ...